Gracias por ver el video. Gracias. 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 No esperaba que Honduras empatara o ganara, si de paso es una gran potencia. La selección de Argentina venía de ganarle 3 a 0 a la selección de Italia. Imagínate a Honduras. Bueno, para este partido ya hay algunas críticas, ¿verdad? Donde muchos dicen, bueno, Honduras tiene que ganarle a Guatemala. Yo creo que no es que tiene que ganarle, sino que tiene que mostrar Diego Vázquez qué es realmente lo que tiene, a qué quiere jugar, porque contra Argentina pues le dio toda la iniciativa. Las estadísticas, la selección de Honduras tiene 11 años de no conocer la victoria contra los guatemaltecos. Oiga bien, la selección de Honduras acumula 5 partidos consecutivos sin ganarle a la selección de Guatemala, de los cuales suma 2 derrotas y suma un empate. Honduras y Guatemala se medirán el próximo martes 27 de septiembre en Houston, Texas a las 6 de la tarde hora de Honduras. Este es el último partido de ambas selecciones del 2022 debido a que el inicio del Mundial de Qatar está a 56 días para dar inicio. Honduras acumula 5 partidos consecutivos sin ganarle a la selección de Guatemala tras derrotar 3 derrotas y 2 empates. El encuentro de este martes significará el duelo 54 entre ambas selecciones, donde la bicolor ha ganado en 19 ocasiones. Los chapines han ganado 16 partidos y han igualado en 19 ocasiones. Así mismo se registra que Honduras ha anotado 58 goles y Guatemala ha celebrado en un total de 62 ocasiones. Juegos amistosos en total se han disputado 21 juegos de carácter amistoso. Honduras triunfó en 8, Guatemala en 7 e igualaron en 6. La hacha anotó 27 goles y Guatemala 34. Cabe mencionar que el desnivel de goles a favor de Guatemala en la serie se debe al primer juego que se celebró el 14 de septiembre de 1921 con victoria chapina de 9 por 0. Oiga que Guatemala tiene una victoria exagerada sobre Honduras en 1921 de un 9 a 0. Últimos partidos el 16 de noviembre del 2020 fue la última vez que se vieron las caras. Los catrachos perdieron de visita dos goles por uno en el estadio Doroteo Mateo Flores. Los goles fueron anotados por Darwin Long al 24 y al 66 por parte de Honduras anotó el mediocampista Alex López. Desde el punto penal este será el primer rival centroamericano al que enfrentará Diego Vázquez como entrenador de la selección nacional de Honduras. Diego ha disputado cuatro partidos entre la bicolor donde registra dos triunfos y dos derrotas en la liga de naciones. Jugó dos partidos contra Curacao donde ganó uno por cero de visita y perdió como local dos goles por uno. En la misma competencia le ganó dos por uno a la selección de Canadá en el estadio olímpico de San Pedro Sula. El último partido fue la derrota de 3 a 0 sobre la selección de Argentina y de Lionel Messi. Últimos seis juegos en el 2020 Guatemala 2 Honduras 1 en el 2016 Guatemala 3 Honduras 1 en el 2015 Honduras 1 Guatemala 1 en el 2014 Honduras 0 Guatemala 2 en el 2011 Honduras 0 Guatemala 0 en el 2011 Guatemala 1 Honduras 3. Son los últimos resultados donde se han enfrentado la selección de Guatemala. Fíjense que nos está indicando que Guatemala supera a Honduras supera a Honduras. Mire, estamos hablando de los últimos seis resultados. Hay uno, dos, tres triunfos para Guatemala. Guatemala para Honduras solo hay uno, solo en una ocasión un 3 a 1, dos empates de 0 por 0 y un 1 por 1. Pero Guatemala de los últimos seis partidos le ha ganado 3 a Honduras y le ha empatado 2. Una vez ha perdido en los últimos seis partidos. Estamos en las 11 de la mañana con 11 minutos, 11 de la mañana con 11 minutos. Estamos aquí en la... esta es la posible alineación. Carlos Prono dice que esta debería ser la... Estamos con Arriaga, con David Flores, Andy Najar y John Benavides, Luis Palma y Ron Melchiotto. Me parece muy bien esta alineación. La vamos a repetir. Esta posible alineación es la que debe utilizar Diego Vázquez. Me parece muy bien. Mengíbar en el marco. Gelsen Montes con Denil Maldonado como defensa central. Por la izquierda Franklin Flores y por la derecha Maylor Núñez. En el medio campo Arriaga junto a David Flores como volante de contención. Jugando como volante por izquierda, John Benavides. Y por la derecha estaría jugando Andy Najar. En ataque, Luis Palma junto a Ron Melchiotto. Esa es la alineación que Honduras podría utilizar mañana ante la selección de Guatemala. Esto esperemos. Porque es lo que está buscando Diego Vázquez. Diego Vázquez está buscando una alineación que le pueda convencer para poder ir a la Copa Oro seguro de lo que ya tiene. Para esto son estos partidos. Para conocer qué es lo que tiene para la Copa Oro que se va a desarrollar en el próximo año. En el mes de junio. Y Diego Vázquez tendrá que hacer una buena Copa de Oro. Si no, la federación le estaría diciendo hasta aquí a Diego. Creo que es el mejor examen que va a tener Diego. La Copa Oro. Cosa que los técnicos anteriores nos han dejado muy mal parados. Diego tiene la responsabilidad y esa posible alineación es la que va a utilizar mañana ante la selección de Guatemala. Vamos a escuchar a Diego Martín Vázquez.